Hola chicos y muy buenas, hoy os quería mostrar una manera barata de utilizar objetivos antiguos en nuestras cámaras modernas, digitales. Bueno, aquí tenemos una Canon EOS 500N, es una cámara analógica pero tiene la misma montura que estamos usando todos los que tenemos cámaras Canon de la serie EOS. Estoy hablando de cámaras Canon porque es de lo que entiendo pero es exactamente lo mismo para las cámaras Nikon lo que os voy a mostrar. Bueno, la montura es exactamente la misma que para una cámara moderna y os lo voy a mostrar, aquí tenemos un 50mm 1.8 y lo montamos y funciona perfectamente. Bien, vamos a ver. Esta es una cámara analógica del año 69, es una Zenith E y es muy buena cámara, totalmente manual, me encanta, pero se me ha ocurrido hace tiempo utilizar este objetivo en mi cámara digital. ¿Por qué no? Es un 44mm 2.0. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Pues lo podemos hacer comprando un anillo adaptador de la montura de la cámara antigua a la montura de la cámara nueva. En este caso, esta cámara tiene una montura que se llama M42, porque el diámetro es de 42mm o algo así. Bueno, entonces sé que este objetivo tenía una rosca M42. Y lo que tengo que hacer yo es simplemente comprarme este adaptador que es de M42 a EOS y ya está. Vamos a ver cómo funciona. Esto simplemente lo engroscamos en este objetivo y podemos montarlo en una cámara de la serie EOS. Os lo muestro en esta cámara para poder grabar el vídeo con la otra, pero es exactamente lo mismo. Lo ponemos, giramos y ya está. Este objetivo puede funcionar perfectamente con estas cámaras. Bien, ¿cuál es el problema? Pues el problema es que tenemos un enfoque totalmente manual. ¿Pero por qué tiene que ser un problema? Si nosotros nos podemos comprar un objetivo de estos igual por 5 o 10 euros cada uno, ahora mismo se venden a unos precios ridículos. Así que os recomiendo, para los que quieren ahorrar dinero y al mismo tiempo conseguir fotos con... Me han preguntado muchos cómo puedo conseguir un fondo borroso o, vamos a decirlo de una forma más técnica, pues poca profundidad de campo. Pues podemos encontrar objetivos de estos antiguos a unos precios ridículos en internet o incluso de amigos que tienen cámaras antiguas y nunca van a volver a utilizarlas. Entonces, estos objetivos se pueden utilizar en nuestras cámaras modernas. Lógicamente, el enfoque es manual y la apertura también, porque desde aquí podemos cambiar la apertura a lo que más nos guste. Y luego podemos utilizar el enfoque manual para hacer fotos. Ahora mismo nos podemos mostrar fotos porque esta cámara es analógica. He hecho fotos hace tiempo con la digital. Antes de comprarme el 50mm f1.8, lo que hice fue comprarme un adaptador de estos para este mismo objetivo y lo usaba en mi cámara EO60D. Funcionaba perfectamente. Es interesante porque podemos conseguir incluso un look un poco más antiguo y bonito a un coste muy, muy, muy bajo. Bien, me vas a preguntar ¿cuánto cuesta el adaptador? Pues el adaptador cuesta 2, 3, 4 euros como mucho. Yo me los compro de Ebay. Hay para cualquier tipo de objetivos. Otros me han preguntado si pueden comprar, usuarios de Nikon, si pueden comprar un objetivo Canon 50mm f1.8 y montarlo en una Nikon. No estoy 100% seguro, pero debería haber adaptadores de ese tipo también. Lo que pasa es que lo más probable es que no podamos utilizar el enfoque y la apertura. Pero también hay otros anillos que no son simplemente un anillo de metal, sino que aparte de esto, tienen un chip dentro y tienen las conexiones que tienen los objetivos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues utilizando un objetivo antiguo, montándolo, ese chip que viene en el anillo puede detectar cuando tenemos el enfoque correcto y la cámara pita. Igual que cuando enfocamos con un objetivo normal, digital, cuando enfoca pita. Entonces, con ese tipo de anillos que son un poquito más caros, pues podéis tener un enfoque manual, pero a la vez os indica cuando realmente habéis enfocado correctamente. Bien, es posible, no os lo puedo decir con seguridad porque no lo he buscado, es posible que haya ese tipo de anillos para objetivos Canon para montarles en cámaras Nikon. Más que nada me han preguntado gente porque el 50mm 1.8 para Nikon es bastante más caro que el de Canon. Entonces, pues se han planteado la idea de utilizar un objetivo de Canon para Nikon. Bien, entonces ahora tenéis que decidir vosotros si lo que queréis hacer es comprar un objetivo Canon, tenéis que buscar si podéis utilizar el enfoque automático de este objetivo. Y si no podéis utilizarlo, no tiene sentido comprar este objetivo para una cámara Nikon, si no podéis usar el enfoque automático y la apertura. Entonces, lo que os recomiendo es usar un objetivo antiguo. Los podéis encontrar en cualquier sitio, incluso en el mercadillo a veces ponen cámaras antiguas o hay tiendas donde recogen objetos antiguos y los venden a un precio, a cualquier precio para ganar un poquito. Pero cualquier precio significa 5 euros, 10 euros para una cámara analógica con un objetivo que luego vais a poder utilizarlo. Bueno, hay veces que estos anillos, por ejemplo, en el caso de las cámaras Minolta, estos anillos al montar el objetivo no nos permiten un enfoque a más de unos cuantos metros de distancia, digamos 5 metros. Más allá no podemos enfocar, sale todo borroso. Entonces, también es importante mirar si el anillo que compramos nos permite un enfoque infinito. ¿De acuerdo? Eso es en lo que os tenéis que fijar. Y ya sabéis, estos los simples son 2, 3, 4 euros como mucho. Y los que llevan chip de enfoque son un pelín más caros. No sé cuánto eran porque me compré uno hace tiempo y no me acuerdo lo que me costó. Pero tampoco es mucho dinero. Si queréis sustituir un objetivo digital, o sea, automático, por ejemplo, el 50 milímetros 1.8 por un objetivo antiguo, os puede salir, pues digamos que por 15, 20 euros os puede salir todo en total. Incluso con una cámara analógica con la que podéis hacer experimentos y podéis jugar un poquito. Vale, chicos. Esto ha sido para hoy. Espero que os haya gustado. Espero que esta información os haya servido. Y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima. Chao.